El Gobierno de Paje aprueba ayudas para 45.000 autónomos por valor de entre 1.500 y 3.000 euros en función del número de trabajadores a cargo. Castilla-La Mancha da cobertura a todos los que han solicitado ayuda en una medida sin precedentes pactada con los agentes sociales y con ciudadanos. Así, nos convertimos en la región que más ayuda a los autónomos en estos momentos de crisis, más del doble que Madrid y 600 euros más que Castilla y León. Con el Partido Popular gestionando la crisis, se recortaba todo y no se ayudaba a nadie. Rescataban a las autopistas, pero no a las personas. Ahora, esta crisis la vamos a transitar de forma diferente con el PSOE y con Paje. Vamos a reforzar los servicios públicos y a ayudar a todas las personas que lo necesitan. Castilla-La Mancha con cabeza y corazón.